Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañáis y especialmente a aquellas que lo hacéis desde Latinoamérica. Desde Sound Salud Mental 360 damos la bienvenida al webinar El impacto de la violencia sexual en la infancia, en el que diferentes profesionales expertos nos explicarán qué impacto tiene en el niño, niña o adolescente, en la violencia sexual en el ámbito familiar, también en sus familias y de la importancia del acompañamiento por parte del entorno. Queremos excusar a la persona testimonio que iba a explicaros su experiencia vivida que finalmente no puede acompañarnos hoy en el webinar. Yo me llamo Alba Pascual, soy trabajadora social, formo parte del equipo STEAM de Sant Joan de Déu del Hospital Pediátrico de Barcelona. Quizá alguien conozca esta unidad que es la unidad de abusos del hospital con su nombre anterior que era OFAM y hoy me van a acompañar una compañera de mi unidad que se llama Marina Piñeiro y es psicóloga en STEAM y también Nuria Iturbe, que es psicóloga en una organización que se llama Prevenci, que se dedica a la prevención del abuso sexual infantil. Vamos a hacer tres presentaciones, mis compañeras y yo, y después de esto, cuando acabemos nuestras presentaciones, abriremos un espacio de debate. Durante todo el webinar podéis ir haciendo llegar vuestras preguntas a través del chat, nos indicáis a qué ponente va dirigida y las contestaremos al final. Así que voy a empezar yo misma, os voy a hacer una pequeña ponencia introductoria para ir avanzando en el tema que tenemos hoy, que es el impacto de la violencia sexual en la infancia cuando se produce en el ámbito familiar. Y lo primero que os quería explicar es... Quería hacer un poquito de contexto, de conceptualización, de qué hablamos cuando hablemos durante toda esta sesión de hoy de violencia, de violencia sexual y de violencia intrafamiliar. Creo que lo importante del concepto de violencia hoy no es tanto una definición muy concreta o muy completa o muy específica, sino que tengamos en la cabeza que violencia implica abuso de poder. Esto es muy importante cuando hablamos de violencia contra la infancia, porque al final el abuso de poder es una diferencia entre dos personas, en la que una tiene más poder que otra y la ejerce de manera negativa, de manera que hace daño a la otra persona. Y los niños, niñas y adolescentes suelen estar en posiciones bajas de poder. Por lo tanto, son muy vulnerables a la violencia. Además, el abuso de poder tiene mucho que ver con la violencia sexual infantil, porque la violencia sexual tiene la particularidad de que funciona desde la manipulación. No es tanto una violencia tan explícita o tan visual como a veces pensamos en el concepto de violencia, sino que funciona de una forma más velada, más sutil. Y este mecanismo la hace muy diferente a otros tipos de violencia. Por eso, el agresor en estos casos suele ser una persona conocida por la propia víctima. Luego la compañera Nuria nos hablará más sobre los agresores. Y también quiero que tengamos en cuenta que cuando hablamos de violencia sexual infantil, estamos hablando de un amplio espectro de cosas. Estamos hablando de obligar al niño o niña adolescente a realizar una actividad sexual, la que sea. Estamos hablando de obligar a visualizar algún tipo de acto sexual, con gracia, etcétera, pasando por un tocamiento hasta llegar a una relación sexual completa. Estamos hablando de cualquier tipo de actividad sexual, no solo las más graves y no solo las más leves. Y además, también cuando hablamos de violencia dentro del ámbito familiar, es muy importante toda esta parte del abuso de poder. Porque al final el poder puede venir por la diferencia de edad, por la diferencia de fuerza física, por la jerarquía o la votoidad. Pero también puede venir desde el amor, desde el afecto. Si yo te quiero a ti, tú tienes un poder sobre mí. Y esto tiene mucho significado cuando hablamos de violencia dentro de la familia y también de violencia sexual. ¿Por qué es importante que hablemos de violencia sexual infantil? Pues os voy a dar tres razones. La primera, por la prevalencia. No es un fenómeno aislado que ocurre por ahí de vez en cuando. La verdad es que los datos pueden variar en función de la fuente, pero es más o menos aceptado este uno de cada cinco. De hecho, es el nombre de una campaña a nivel europeo. Uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes que siempre sufren algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. De este amplio espectro que decíamos, cualquiera de estas actividades. Y además, la mitad de esta violencia ocurre dentro del ámbito familiar, con lo cual estamos hablando de algo muy presente en nuestro entorno. El segundo motivo por el que es importante hablar de esto es por el impacto que produce. Produce un impacto y unas consecuencias en la propia víctima, que luego nos ampliará Marina en su familia. Pero no solo en víctima y familia, sino también en toda la sociedad. Al final es algo que nos afecta a todas las personas que estamos en una sociedad. Desde crear problemas preventivos, problemas de salud, servicios específicos para atender estas situaciones. Hay que legislar sobre ello. Por lo tanto, no es algo a lo que podamos permanecer ajenos. Todos tenemos un rol y una responsabilidad en ello. Y el tercer motivo por el que creo que es importante hablar de esto es porque es un fenómeno de muy difícil detección. Primero, porque no hay unos indicadores específicos. No podemos decir que si un niño muestra los síntomas A, B y C, quiere decir que le está ocurriendo un abuso sexual. O si a esta niña le pasa... Detectamos una serie de factores de alarma en un niño o en un adolescente, es porque hay un abuso sexual en medio. No tiene por qué. A veces han indicado esos síntomas que son comunes a otras situaciones. Por lo tanto, por sí solos, no nos permiten hacer un diagnóstico diferencial. Para que podamos detectar un abuso sexual, tiene que haber una revelación. Y esto es muy difícil. Tiene que la propia víctima lo cuente. Que es esto que llamamos revelación. Y esto es muy complicado por el propio mecanismo del abuso. Por esta manipulación de la que os hablaba antes. Que hace que la víctima no quiera contarlo porque no le van a creer. Porque se siente culpable. Porque al final tiene un vínculo afectivo con la persona agresora y no quiere que le pase algo malo. Porque si lo cuenta, va a crear un gran problema en su familia. Hay diversos elementos que hacen que sea muy difícil para un niño o niña o adolescente revelar esta situación. A veces son tan pequeños que ni siquiera se dan cuenta de que es algo malo. Y hay todos estos secretos que se crean por el niño. Y además es muy difícil detectarlo porque estamos hablando de situaciones que ocurren dentro de las familias. Solo en los entornos más privados que hay. No hay nada más privado que la casa de uno. Y todavía tenemos en nuestra cultura este dicho de los trapos sucios se lavan en casa. Las cosas que pasan dentro de las casas, dentro de las familias son como cosas muy privadas en las que nadie se tiene que meter. Vamos avanzando hacia que esto deje de ser así porque al final los derechos humanos o sobre todo los derechos de la infancia están especialmente protegidos. Y no se tienen que vulnerar, tampoco dentro de la casa de nadie. Por lo tanto, vamos dando pasos pero todavía son entornos muy privados. Y además son entornos, el entorno familiar se presupone que es un entorno seguro. Un entorno donde a un niño o a una niña no le va a pasar nada. Es donde está más protegido. De hecho, si le preguntamos a los propios niños y niñas, nos dirían que la casa donde vive una familia es un espacio seguro. No lo identifican como un espacio de riesgo. Os pongo aquí este dato de una encuesta que se hizo, un estudio que se llama La violencia desde la mirada de niños, niñas y adolescentes, donde les preguntaban por diferentes lugares si pensaban que era seguros o no, y solo el 7,7%, que era el último lugar de la lista con mucha diferencia con el anterior, era un lugar identificado como no seguro por parte de los propios niños y niñas que hicieron este estudio. Por lo tanto, cuando hay una situación de violencia sexual infantil en una familia, se da esta paraguja, que se convierte en un lugar de protección y de peligro a la niña. Y esto añade muchísima complejidad a la intervención. Además, es una situación que produce un alto impacto en la familia y a muchos niveles, porque puede influir en el propio sistema familiar, en la propia estructura de la familia, quizá haya algún miembro que tenga que salir de esta familia, que sea apartado. Y esto produce una crisis familiar de las más grandes que se pueden vivir en una familia. El impacto emocional es evidente que va a producir en los diversos momentos de esta familia, incluso impacto económico. Pues quizá esta persona que ha salido del domicilio era el sustentador principal y entonces se produce un gran terremoto económico en la familia. A lo mejor los padres tienen que coger una baja para poder gestionar la situación, o incluso tienen que pagar algunos servicios que no están financiados a nivel público. Todo esto produce alto impacto a nivel de la crisis económico y a nivel social. No solo hay unas consecuencias a nivel de las relaciones dentro de las familias, sino también hacia afuera, con el cole, con el trabajo, con otra familia extensa, con las relaciones de amistad. Hay que tener también en cuenta que dentro de la familia habrá diferentes actitudes, habrá diferentes posicionamientos, quien se posicione de parte de la víctima, quien se posicione de parte del agresor. Y diferentes roles también. No es lo mismo ser la mamá, que ser el primo, que ser el abuelo, que ser la tía de la víctima. Tienen diferentes roles. Pensad, por ejemplo, en el rol parental. Unos padres que se tienen que enfrentar a que haya un abuso sexual entre sus dos hijos, por ejemplo. ¿Cómo puede afectar esto al rol parental? Y además, todas las familias tienen su idiosincrasia, sus características propias, una historia que arrastran, y que va a ser fundamental tener en cuenta a la hora de aplicar una perspectiva de intervención. Las familias, cuando hay esta situación, tienen mucha necesidad de información, que desde los servicios tenemos que cubrir. Normalmente es la primera vez que se enfrentan a algo así. Entonces, tienen esta necesidad de, cuéntame qué es esto, qué es un abuso sexual, cómo puedo ayudar a mi hija, qué tengo que hacer ahora, cómo puedo dar soporte y qué soporte necesito yo como familia. Normalmente necesitan un acompañamiento o una ayuda para llevar a cabo un acompañamiento y una ayuda, a su vez, adecuada a los niños y niñas que lo sufren. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. Y por último, explicaros un poco cuáles son los procesos que se abren. En estas situaciones, lo primero, hay que hacer una atención sanitaria a la víctima. Hay que ver lo que nos dedicamos en el ámbito sanitario, a diagnosticar y tratar de curar. Entonces, tenemos que valorar cuáles son las consecuencias de este abuso de esta persona y vamos a intentar hacer un tratamiento para paliar estas consecuencias, para ayudarla. Pero es que además, a diferencia de otras situaciones que nos encontramos en el ámbito sanitario, el abuso sexual o la violencia sexual infantil es un delito. Por lo tanto, va a intervenir también el sistema judicial, bien porque hay una denuncia por parte de la familia o bien porque los profesionales estamos obligados a comunicar cuando somos conocedores de estas situaciones. Y además, muy probablemente, intervendrán servicios de protección a la infancia, ¿no? Que son servicios que dependen de la administración pública y que se dedican a valorar si niños, niñas, adolescentes están protegidos o no. Porque a veces esta función protectora que debe ejercer la familia no la puede ejercer y entonces hay que tomar medidas para proteger a la víctima, ¿no? Que este niño o niña no esté en peligro porque sigue teniendo contacto con su agresor o por las circunstancias que esté. Entonces, es importante saber que hay estos procesos en marcha y estos procesos siempre deben ir coordinados para evitar la revictimización de la persona que ha sufrido el abuso. Damos paso entonces a Nuria, psicóloga de la organización Prevency y nos va a hablar sobre las mitos relacionadas con el perfil del agresor y cómo contribuyen a dificultar la identificación de quién ejerce la violencia en el ámbito familiar. Adelante, Nuria. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este espacio. Es un honor poder estar aquí hablando de este tema que es tan complejo y para el que nos hacen falta tantas miradas distintas para llegar a la respuesta. Yo hoy me atrevo a intentar hacer una presentación sin PowerPoint, pero mi reto es mantener la atención durante estos 15 minutos. Espero conseguirlo y si en algún momento hay algo que no queda claro, pues no deis en preguntarme y en la parte final pues aclaro lo que no haya quedado claro. Bueno, yo quería empezar hablando un poco consciente de que seguramente las compañeras habrían aportado algún tipo de datos. Quería partir de ahí para comentar que hay algunos datos sobre violencia sexual infantil, como bien decía Alba, que son comunes y conocidos. Uno de ellos es este uno de cada cinco en el caso de los niños, niñas, adolescentes que se considera que han sido víctimas en algún momento de este tipo de violencia. Después esta idea de que entre el 65% y el 85% de los casos son por parte de alguien conocido del entorno de la víctima y no por una persona totalmente ajena. Y que son unos datos en los que, como decía la compañera, hay cierto consenso. Después tenemos otro tipo de datos que nos sorprenden, pero también nos explican por qué en violencia sexual infantil existe una gran cifra oculta. Lo que sabemos y lo que hay dista mucho. Un par de estos datos que me parecen interesantes es que en algunas de las encuestas se habla de que el 70% de las víctimas que han sufrido este tipo de violencia sexual infantil lo han contado en algún momento, pero por lo que sea no ha habido una respuesta a esta revelación que puede ser más o menos clara. Y también que el 44% han sufrido esta violencia de forma reiterada. Claro, estos dos elementos nos dan que pensar en la respuesta que estamos dando, si es lo suficiente eficaz, si da la credibilidad necesaria a estas revelaciones o a estas informaciones que nos llegan, que a veces pueden ser un indicador muy claro. Y unidas a otros datos que tienen mucho más que ver con lo que yo voy a hablar hoy, que es quién ejerce esta violencia, nos dan luz sobre por qué existe esta cifra oculta. Y estos datos también son, y son bastante más desconocidos, que cuando hablamos con personas condenadas por delitos de pederastia, de violencia sexual hacia niños y niñas, nos encontramos que estas personas condenadas, el 50% cuentan que su primera conducta sexual la acusiva, la llevaron a cabo antes de los 16 años. Y los últimos estudios que ha habido sobre ciberagresiones sexuales, nos salen de que el 57% de los adultos que han cometido estas ciberagresiones sexuales tienen entre 18 y 20 años. Estas informaciones, todos estos datos que he dado, prometo no dar muchos más, nos llevan a un camino, ¿no? Y es, muchas veces, nuestra incapacidad para dar respuesta a esta violencia sexual infantil está rodeada de nuestra percepción de nuestros prejuicios y de nuestros mitos sobre quién es quien ejerce esta violencia sexual infantil. Mitos como, por ejemplo, que tendrá un perfil reconocible, que va a ser alguien que nosotros vamos a poder identificar a simple vista, o que si nos hemos relacionado con esta persona sabríamos ver que es alguien que ejerce esta violencia, que si lo está haciendo, que no puede ser que lo esté haciendo con un niño o con una niña, porque entonces lo haría con todos los demás niños o niñas que se encuentren, cuando esto no es así. Otros mitos de este tipo que, de algún modo, nos dificultan nuestra capacidad para dar respuesta. Entonces, como sabemos que no existe un perfil de persona que ejerce violencia sexual infantil, pero también sabemos que en la mayoría de los casos son personas con las suficientes habilidades sociales y personales como para ganarse la confianza no solo del niño o niña, sino también de las demás personas del entorno, que son cuidadoras y que confían en esta persona para que pase tiempo con ellos, debemos atender a cuáles son los factores desencadenantes de esta violencia sexual infantil, porque nos dan muchas pistas. Vamos a hablar de cuatro factores desencadenantes que tienen que estar ocurriendo a la vez para que se produzca esta violencia sexual infantil. El primero de ellos es que haya una persona con esta motivación para ejercer esta violencia. Y este es un elemento clave también en la intervención posterior con estas personas, pero hay una motivación individual y personal para llevar a cabo esta violencia sexual infantil, que puede ser de muchos tipos. Puede ser una motivación porque hay un componente de pedofilia. En estos casos sabemos que en la pederastia entre el 40 y el 50% de los casos hay criterios diagnósticos de pedofilia, pero en los otros no. Por lo tanto, pueden haber otras motivaciones que estén aquí esperando. Puede ser económica, de abuso de poder, se comentaba al inicio, una cuestión de impulsividad. Pero en cualquier caso habrá una motivación personal para llevar a cabo esta violencia. Pero esto solo no basta. Esta motivación tiene que encontrar también la forma de superar las inhibiciones que todas las personas tenemos para saber cuando sabemos aquello que está bien o que está mal. Puede ser que sean superar inhibiciones internas del tipo, justificar que aquello que se hace no es tan grave, justificar que en realidad este niño o esta niña sí que tiene capacidad de consentir porque es más maduro de lo que parece. Este tipo de mecanismos que la persona le dan respuesta a por qué está queriendo hacer esto y por qué no está tan mal que haga esto. Y otras motivaciones externas, por ejemplo, cuando se superan barreras como, por ejemplo, consumir alcohol o drogas para conseguir llegar a una desinhibición que permita superar esta barrera. Ya tienen que estar ocurriendo estas dos cuestiones. La motivación de la persona tiene que estar presente y tienen que estar operando otras cuestiones que permitan explicarse por qué está haciendo esto, aunque sepa que hay aquí algo que está mal. ¿Qué más debe ocurrir? Debe ocurrir que pueda superar las barreras del entorno. Es decir, que el entorno de personas adultas, protectoras, instituciones que están alrededor de estos niños, niñas, adolescentes, pues esta persona encuentre la forma de sortear las barreras que puedan poner para que esto ocurra o que realmente el entorno pueda poner muy pocas barreras y sea muy fácil sortearlas. Y la cuarta y última cosa que debe estar ocurriendo es que encuentre una víctima que no se pueda proteger. Esto en el caso de la violencia contra la infancia y la adolescencia es más sencillo que en otros casos, puesto que siempre hay el componente de vulnerabilidad cuando hay niños y niñas. Sin embargo, no debemos olvidar que este es un factor que está ocurriendo pero que no es único y que a veces cuando planteamos cómo soluciona la violencia sexual infantil únicamente que estos niños o niñas puedan decir que no o puedan contar lo que les ocurre, estamos actuando sobre el cuarto factor, cuando están ocurriendo tres factores más. Uno de ellos relacionado con el entorno y dos de ellos relacionados directamente con la persona que está ejerciendo la violencia. ¿Y por qué digo esto de forma tan clara? Porque si queremos hablar de prevención de la violencia sexual infantil, todavía no existe víctima porque no ha ocurrido y con quien tenemos que trabajar es con quien está en riesgo de ejercer esta violencia. Una vez trabajado todo esto, debemos tener claro que, como comentaba anteriormente Álva, que ocurra un abuso no es suficiente para que sepamos que está ocurriendo. Normalmente hay un transcurso de tiempo entre que ocurra esta situación de violencia y que exista una revelación que permita que sepamos que existe esta violencia. Desde esta revelación hasta la denuncia de esta violencia también hay un lapso de tiempo, que depende de la respuesta del entorno, va a ser más corto o más largo. Y desde la denuncia hasta que exista una eventual sentencia también hay un tiempo. En realidad, hablamos de que la media de tiempo entre la denuncia y la sentencia es de tres años y que en el 70% de los casos no va a llegar a haber una sentencia. Esta línea de tiempo es muy importante para que entendamos que la respuesta penal a la violencia sexual infantil es una, pero no puede ser única. En primer lugar, porque no siempre llega y en segundo lugar, porque cuando llega lo hace tarde. Entonces, si no hacemos nada previo a que ocurra esta sentencia en el caso que llegue, estamos dejando un espacio de tiempo vacío en el que además se puede estar produciendo una reiteración. ¿Y por qué es necesario actuar más allá de la respuesta penal? En primer lugar y más importante, para reparar y tratar a la víctima, obviamente. Después, para que el entorno en el que se ha producido esta violencia sexual, que como vemos muy a menudo será un entorno de confianza, vuelva a ser confiable. Y esto también es muy importante. Y después, para evitar nuevas víctimas. Porque esta también es una característica que debemos tener en cuenta. Habitualmente, cuando existen este tipo de situaciones de violencia sexual infantil, se calcula que la media de víctimas por cada persona que ejerce la violencia está entre 4 y 7. Entonces, intervenir más allá de la respuesta penal puede llevar a evitar muchas más víctimas. Entonces, voy a dedicar el ratito que queda a hablar de cómo intervenir con quien ejerce la violencia. En dos líneas distintas. Uno a nivel preventivo y otro a nivel de intervención. A nivel preventivo, y el motivo por el que estoy aquí, creo, hablando de esto, es porque yo vengo de Prevency. Prevency es una entidad donde trabajamos en la prevención de la violencia sexual infantil con mirada integral, pero sobre todo poniendo el foco en quien ejerce esta violencia. Lo que tenemos es una línea de atención por teléfono, chat, e-mail, al que cualquier persona que tenga una situación que no sabe cómo manejar relacionada con la violencia sexual infantil, nos puede contactar. Nuestra realidad es que un gran número de los contactos que recibimos son en primera persona, de personas que se identifican en riesgo de ejercer violencia sexual infantil, que todavía no han ejercido y que hay algún malestar en ellos que los lleva a pedir algún tipo de ayuda. Nuestro papel aquí es sobre todo un papel de apoyo en la identificación de qué es lo que está ocurriendo, ayudar a eliminar todas estas distorsiones que se habrán producido sobre si esto es normal o no lo es, sobre si esto es grave o no lo es, un poco ayudar a dar forma a qué es lo que está ocurriendo, orientar hacia el tratamiento y derivar siempre que sea posible. Para que os hagáis una idea, en el último mes de febrero, o sea, hace nada, recibimos casi 1.900 visitas a la web, pero es que recibimos 65 contactos directos, de los cuales casi 30 eran de personas que se identificaban, o sea, 29, eran personas que se identificaban en riesgo de ejercer esta violencia y que pedían algún tipo de apoyo. Esto es con una situación de unas cuantas horas de atención a la semana y nuestra intervención va muy en la línea de conseguir que estas personas reciban el apoyo necesario para no pasar a la acción. Y paso a la intervención para que me dé tiempo de terminar. En cuanto a la intervención que en estas personas que ejercen la violencia, por lo tanto, intervención ya y víctima, el punto uno siempre debe ser proteger a la víctima y el segundo punto es la gestión del riesgo. Y esto tiene implicaciones distintas cuando quien ejerce la violencia es una persona adulta que debe responsabilizarse de aquello que ha ocurrido, donde las consecuencias penales no van a ser inmediatas y donde debemos trabajar para buscar que otras personas adultas se hagan de algún modo responsables de la supervisión para que esto no pueda ocurrir, para hacer todo el seguimiento necesario con la víctima, pero también con quien ha ejercido esta violencia y ejercer esta labor protectora. Pero también debemos pensar cómo llevamos a cabo esta gestión del riesgo cuando estas personas que han ejercido la violencia son menores. La compañera apuntaba que ocurre cuando también es alguien que está en la propia familia y que es menor de edad. Y aquí yo solo quiero marcar cuatro pinceladas, luego en el debate espero que tengamos tiempo si hace falta de hablarlo, pero es importante comprender que cuando estamos hablando de personas adolescentes que ejercen violencia, un episodio de violencia no pronostica necesariamente una trayectoria violenta, pero sí que debe ser correctamente evaluado para comprender cuál ha sido la motivación y las causas que hay detrás, para que no haya una percepción de impunidad y para conseguir llevar a cabo un tratamiento ajustado y adecuado que impida que esto se vuelva a producir la reiteración delintiva. Y hasta aquí, porque creo que me he quedado sin tiempo, espero que en el debate tengamos tiempo de hablar más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nuria. Ha sido interesantísimo. Nos ha apreciado una información que de bien seguro, mucha gente, ¿no? Es la primera vez que lo escuchaba porque, como decías, solemos poner mucho el poco en las víctimas, pero es importantísimo también hablar de los agresores y trabajar con ellos, desde luego. Pues bien, voy a dar paso a mi compañera Marina Piñeiro, que ya debe estar por aquí, ya ha solucionado estos pequeños inconvenientes técnicos. Y Marina nos va a hablar, como decía antes, de los efectos sobre las víctimas y de cómo es importante el acompañamiento y una respuesta adecuada del entorno para su recuperación. Adelante, Marina. ¿Me escucha? Bien, problemas del directo solucionados. Aunque, por otra parte, me ha encantado tener la posibilidad de quedarme después de Nuria, porque he disfrutado muchísimo su exposición. Así que, bueno, ahora ya sin más tiempo voy a dar paso yo también a la pantalla. Ahora veréis que el siguiente problema técnico va a ser compartir la pantalla. ¿Te acuerdas? Listo. Sí, ya está. Perfecto. Pues como decía Alba, yo soy Marina Piñeiro, que soy psicóloga clínica aquí en el Skibest Team de San Joan de B. y hoy quería hablaros un poco, como ella decía, del impacto en la violencia sexual general en la infancia, especialmente cuando esta viene a cargo de una persona que es una de tus principales cuidadoras. Primero contextualizaremos un poquito sobre ese tipo de violencia sexual. Después hablaremos, como ya dijo Alba muy bien, de efectos y consecuencias en los niños y adolescentes. Y por último, hablaremos un poco de cómo las familias pueden acompañar de la mejor manera ese tipo de revelación que no es nada fácil y tiene muchos retos asociados. Entonces, como ya se venía planteando, la inmensa mayoría, he puesto 75% más, pero muchas estadísticas hablan de más, de 85% más, de todas las experiencias de violencia sexual infantil suceden en un entorno de confianza de los menores. Cuando decimos un entorno de confianza nos estamos refiriendo a un entorno amplio conocido de confianza que incluye el entorno intrafamiliar, el entorno escolar, el entorno de amigos y conocidos de la familia, pero sólo una parte de esas experiencias abusivas, experiencias violentas, van a suceder a nivel intrafamiliar. Y de esas experiencias abusivas a nivel intrafamiliar, sólo una pequeña parte van a estar perpetradas por uno de los principales cuidadores, o una de las principales figuras de apego de los niños, que es de lo que hablaré un poquito más en mi presentación. Entonces, como comentábamos, cuando una de estas experiencias sucede a nivel intrafamiliar, sabemos que la afectación a nivel emocional y a nivel de síntomas puede ser mayor y tiene otras implicaciones. Es más complejo y muchas veces implica que a nivel de terapia vamos a tener que trabajar de una forma más amplia. Suelen ser revelaciones que van aparejadas a un nivel de vergüenza más alto, lo cual normalmente hace, como comentaban las compañeras, que pueda, no siempre, pero puede haber un lapso entre que esto sucede y que al final se revela y que también por parte de la familia suele ser una revelación más difícil de acoger. Suelen ser unas revelaciones que van aparejadas a un montón de miedos sobre qué puede pasar, cuáles pueden ser las consecuencias para la persona a la que estoy acusando, si la familia se va a poder romper, si esto va a suponer quizás el aislamiento de la víctima a nivel intrafamiliar, si van a ser creídos, si no van a ser creídos, si se van a crear bandos y muchísimas otras cosas. Y todo eso genera que vayamos a tener que asesorar y orientar un poco a todas las personas de esta familia. Y, más especialmente, sabemos que cuando, no solo a nivel intrafamiliar, sino que es uno de los cuidadores, una de las figuras de apego principales, la que está ejerciendo esta violencia sexual contra los niños o los adolescentes, el impacto emocional que va a sufrir este niño va a ser especialmente grande y va a tener más implicaciones. Y que, como no es difícil de eliminar, este impacto va a ser mayor cuanto más tiempo dura, cuanto antes empieza y cuanto más tiempo dura. La clave, un poco, el key de la cuestión de por qué esta afectación es tan marcada y es específica, tiene que ver con la necesidad que todos los niños tienen y todos los adolescentes tienen de mantener el vínculo de apego con sus cuidadores principales. El apego es todo esto que los psicólogos siempre definimos como un patrón, el patrón que todos tenemos para vincularnos a nivel interpersonal y es una necesidad de primer orden en todos los niños. Entonces, los niños desde el inicio de sus vidas van a establecer una relación de dependencia, una relación con sus cuidadores de la cual su vida un poco depende. Las crías de la especie humana nacen completamente indefensas y necesitan que curan todas sus necesidades, sus necesidades de seguridad, sus necesidades de alimentación, sus necesidades sociales y sus necesidades también de aprender cómo funciona el mundo, cómo funcionan ellos y cómo funcionan sus mentes y que pueden esperar un poco de los demás. En este sentido, todos los niños vienen programados para primar esta relación de apego y para superar todas las demás conductas y necesidades de su vida a mantener esta relación de apego estable en el tiempo. Esto significa que los niños van a aprender a llevar a cabo conductas que permitan establecer esta relación de apego y después mantenerla en el tiempo. Y que, entre comillas, le va a dar igual si para poder establecer y mantener esta relación de apego desarrollan conductas, desarrollan conductas que en nuestros entornos se viven como problemáticas o se viven como disruptivas. Porque, como comentábamos, para ellos, a ellos les va la vida y están completamente programados para aprender primero a mantener esta relación de apego. Entonces, ¿qué va a pasar si, justamente, una figura cuidadora principal resulta ser una figura abusiva o resulta ser una figura violenta? Pues va a pasar exactamente lo mismo. Y es que los niños van a aprender a establecer mecanismos que les permitan permanecer apegados a estas figuras, ¿no? Aunque para eso tengan que desarrollar cosas, comportamientos o síntomas que puedan ser difíciles o problemáticos en otras esferas. Esto significa, ¿no? Por ejemplo, que si un niño tiene que aprender a no exteriorizar necesidades, pues no lo hará. O si un niño tiene que aprender a mostrarse complaciente, a mostrarse pasivo, o si un niño tiene que aprender todo lo contrario, ¿no? A tener una conducta errónea, cambiante, tiene que portarse mal, tiene que hacer rabietas para conseguir esa atención y conseguir mantener, ¿no? El vínculo con esa figura, pues es que eso es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Cuando una figura principal de cuidado resulta abusiva o resulta violenta? Pues vamos a poder observar, ¿no? En estos chicos, pues podemos observar muchas cosas distintas y que en realidad tienen todo el sentido, ¿no? En su contexto. Por ejemplo, podemos encontrar algunos niños que se van a comportar de forma pasiva, que van a parecer como muy complacientes, que se van a dejar llevar. Otros niños que van a parecer que son normativos y que todo va bien y que todo es normal, pero que de golpe y sin que siempre podamos predecir pueden, pues, tener una explosión, una rabieta, o ponerse a llorar. O pueden desconectar del entorno, ¿no? Algunos de ellos incluso pueden parecer como que están desconectados de sus sensaciones corporales, de sus sensaciones de hambre, de sus sensaciones de dolor y en otros momentos percibirlas de forma marcada, ¿no? Algunos niños podemos observar que tienen reacciones emocionales muy intensas que a veces no las podemos predecir, ¿no? Cuando conectan con algún aspecto, con alguna vivencia que les recuerda, ¿no? A la situación abusiva. En algunos niños, y esto es una cosa que además a menudo persiste en la edad adulta y es problemático, lo que puede ocurrir es que ellos para permanecer en apego y en relación con la figura abusiva, ¿no?, aprenden a inhibir y aprenden a desconectar el sistema básico de defensa y de autoprotección que todos, en principio, todos nacemos con él incorporado, ¿vale? Y es que si efectivamente yo tengo una figura que es la que me cuida y que a veces me trata mal, es violento conmigo, me agrede y yo para permanecer pegada a esta persona tengo que aprender, ¿no?, a no defenderme o tengo que aprender a que una reacción mía normal, que sería huir a inhibirla, pues eso es lo que muchas veces aprenden a hacer y se convierten más adelante, pues en adultos, ¿no?, que no saben diferenciar bien las situaciones de peligro o que pueden incluso estar en la misma puerta o mientras les está sucediendo, ¿no?, una situación de riesgo y les puede costar enormemente tanto identificarla, ¿no?, como poder alejarse de ella o poder hacer una acción protectora, ¿no?, respecto a ellos. Algunos de ellos pueden mostrar o conductas regresivas en las que pueden comportarse como si fuesen más pequeños de lo que realmente son o todo lo contrario, pueden adoptar actitudes que parecen hiperresponsables, adultizadas, parentalizadas, en las que a veces incluso llega a haber una inversión de responsabilidades, ¿no?, con la figura abusadora y sienten la necesidad de protegerla, de encubrirla, de justificarla o de justificar en general a las personas de su vida que les puedan llegar a cerrar en el futuro, ¿vale? Es muy habitual que este tipo de niños también suelen sentir sentimientos intensos, pues, de tristeza, de vergüenza, de autodesprecio y muchas veces también de ira, una ira que a veces en lugar de dirigirla hacia el exterior pueden llegar a dirigirla hacia ellos mismos y pueden en esta línea llegar a presentar conductas, pues, bastante de riesgo o que se lean como autodestructivas, ¿no? Y luego otra cosa que también puede suceder es que una vez que ellos se han adaptado un poco a desempeñar ciertos papeles en sus relaciones, puedan repetir estos papeles en el futuro, tanto desde el rol de víctima y entonces pueden llegar a sufrir sucesivas revictimizaciones a lo largo de su vida, como también pueden, en algunos casos, ¿vale? Mimetizar las conductas agresivas de la figura abusiva, ¿no? Y de alguna manera identificarlas como normales, identificarlas como seguras o como que le pueden proteger, ¿no? De futuras revictimizaciones. Otra cosa muy importante que nos gustaría comentar, ¿no? Es que aunque en la literatura, ¿no? Está muy descrito que hay una correlación, entre haber sufrido un episodio de abuso sexual en la infancia, ¿no? Y poder en el futuro desarrollar cualquier trastorno emocional o psicológico, ya sea un trastorno de ánimo, un trastorno de ansiedad, de personalidad, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el espectro postraumático o trastornos disociativos, esto no va a pasar en todos los casos, ¿no? Sino que solamente va a pasar en un porcentaje de casos, estos síntomas pueden aparecer y persistir a lo largo del tiempo, pero es importante que tengamos en mente siempre que la afectación del abuso sexual infantil es individual y depende de una amplia cantidad de factores, no solo del propio abuso, sino también de la persona, de su historia de vida, del entorno que la rodea y de cómo se pueda ayudar y encarreglar esa situación una vez que es revelada. En este sentido, tenemos claro que hay dos factores principales que ayudan o que son, en este caso, de buen pronóstico cuando se produce una revelación de este tipo. El primer factor de buen pronóstico es poder acceder de forma efectiva a ayuda especializada de tipo terapéutico, tanto a nivel psicológico como a nivel médico, cuando sea necesario, como a las medidas que mencionaba Ana también de protección social, es decir, no estar expuesto a esta situación de abuso, tener una contención adecuada por parte del resto de la familia. Y el segundo factor clave para un buen pronóstico de estos niños es que una vez que el abuso es revelado, el resto de la familia pueda ofrecer un soporte adecuado y pueda acompañarles de la mejor manera posible. Y muchas veces las personas que trabajamos en estos equipos, justamente lo que vemos es que los casos que van mejor son aquellos en los que se les acompaña mejor y no donde lo que ha sucedido, digamos, puede tener más gravedad o menos gravedad. En este sentido, nos gustaría hablar un poquito sobre qué puede hacer la familia para ayudarle de la mejor forma posible en estos casos y empezar en este caso por lo que sí hacer. ¿Qué sí hacer? Pues creerles. Antes que nada, y por las dudas, siempre dar credibilidad, protegerles, que no tengan que volver a verse con esta persona, que no tengan que negociar para estar alejadas de esta persona. Evidentemente, pues, interesarse por cómo estar, pero sin forzar, sin insistir, sin reinterrogar. Interesarse por sus necesidades, porque ellos puedan pedir si necesitan alguna cosa. Y aceptar también el momento emocional en el que cada uno esté según la personalidad de cada uno, porque a veces también nos dejamos atrapar un poco por los estereotipos y los mitos sobre cómo debería reaccionar una persona agredida, una persona abusada, debería estar muy triste, debería comportarse de esta manera, debería no querer hacer esto o lo otro. Y esto no es así para todo el mundo. Cada persona puede expresar esto de su manera. Y también buscar, y si el adulto está muy desbordado, pueda también buscar el apoyo emocional que necesite en un lugar distinto al niño, y si necesito también buscar apoyo terapéutico para él o para ella, pues que lo pueda hacer. Y cómo no acompañar, no hacer de menos, evidentemente, no minimizar, no confrontar, no cuestionar si eso fue así, si no fue así, si lo dejó de ser, no recalcar las consecuencias que puede tener la persona acusada después de esta revelación, no rescindir libertades después de una revelación, que esto es una cosa que a veces se hace desde la buena intención y suele tener las consecuencias opuestas a las deseadas. Y de la misma manera que no hacer de menos, tampoco desbordarse. Con lo difícil que esto puede ser a veces para las familias, ¿no? Pero a veces consigue también el efecto contrario. Cuando ven que al decir esto sus padres no lo pueden soportar y tienen grandísimas reacciones emocionales, a veces lo que sucede justamente es que los madres se vuelvan a inhibir, porque no pueden permitirse que justo el único cuidador que les queda, y que ha de ser su apoyo, que se desmonte también. Y a él entonces de alguna manera se consigue el efecto opuesto al deseado. Y otra cosa muy importante es poder separar, no personalizar en el sentido de poder separar lo que te está explicando ese niño que le ha pasado, cuál ha sido su vivencia, de otras vivencias que quizás el adulto ha podido tener con esa figura, si ha tenido quizás una historia previa de violencia, o ha tenido alguna historia de abuso en su vida personal, y poder diferenciar que no tiene que, por el hecho de que hayáis compartido eso, no significa ni que lo viva como tú, ni que le pase o necesite así, o que necesite lo mismo que tú quizás necesitaste, ¿no? Y la otra parte, ¿no?, que era un poco distinta, quizás la podríamos comentar en la parte de debate, que es un poco cómo manejar cuando el abuso que se revela es por parte de un hermano conviviente, igual lo podríamos dejar para la parte de debate, Alba, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves? Vale, vamos ahora a pasar a esta parte de debate y seguro que hay alguna pregunta en la que podemos desarrollar esta parte que falta, que es también muy interesante, y seguro que hay alguna pregunta al respecto, si te parece. Muy bien. Vale. Pues muchas gracias, Marina. Y lo que digo, vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho las asistentes al webinar, ¿vale? Y si os parece, podemos alargar igual diez minutitos, porque la verdad es que nos habéis hecho muchísimas preguntas y vamos a intentar dar respuesta a la mayoría de ellas. ¿Vale? La primera pregunta que me pasan es, ¿qué proceso o circuito se debe seguir cuando hay una sospecha de abuso por la conducta del niño, niña o adolescente, aunque no lo verbaliza y la familia no lo diga? Y, en caso de que haya una revelación, y cuando es una persona que toma conciencia o hace una revelación cuando ya es adulta. ¿Vale? Si os parece, voy a responder yo a la primera parte y luego me ayudáis con el resto. Cuando hay una sospecha de abuso por una conducta concreta del niño, niña o adolescente y no lo verbaliza, como he dicho antes en mi ponencia, es muy difícil, por no decir imposible, determinar que hay una situación de abuso sexual infantil si no hay una revelación. Porque los indicadores que tenemos son comunes a otras cosas, ¿no? Podemos ver que a lo mejor es un niño o una niña que tiene dificultades para dormir, para comer, que está triste, que está nervioso, que está... ¿no? Todos estos indicadores que podemos detectar son comunes a otras cosas. Puede ser porque está padeciendo un abuso sexual o puede ser por bullying o por otro tipo, ¿no? Por otros conflictos que hay en casa, por otros problemas que tenga, incluso por algún otro tipo de trastorno. Con lo cual, si no hay una revelación, no vamos a poder actuar. En el caso de que haya una revelación, entonces lo que tenemos que hacer es llevarlo a sitios especializados donde lo puedan atender a nivel sanitario, lanzar una denuncia al sistema judicial, que es el único que puede intervenir para proteger y para poner ciertas medidas y para investigar qué es lo que ha pasado ahí. Y también avisar a los servicios de protección menor, ¿no? A la protección a la infancia. Y creemos que es una persona que... un niño o una niña que no está siendo protegido porque la familia, como preguntáis, lo niega, ¿no? No lo cree y por lo tanto no está protegido. Por lo tanto, hay que intervenir, pero siempre, desde servicios especializados, ¿no? Porque no todos los servicios sanitarios o sociales pueden atender según qué situaciones que son muy concretas y muy específicas. Y no sé si las compañeras quizá me pueden ayudar, ¿no? A resolver cuando es una persona que toma conciencia o hace la revelación cuando ya es adulta, ¿no? A nivel legal, sé que hay un tiempo de prescripción, ¿no? Que se ha ampliado ahora con la última ley. Pero no sé si pensáis que hay alguna otra vía, aparte, ¿no? De buscar ayuda psicológica, fundamentalmente. ¿Qué pensáis vosotras? Más allá de esto, os lo dejo a vosotras, ¿eh? La parte de cómo intervenir con una persona adulta cuando revela esta situación. Sí que me parece relevante hablar de que en muchos casos esta violencia sexual infantil por parte de quien la ejerce tiene un carácter muy crónico. Entonces, cuando alguien detecta que esto le ha podido ocurrir, es importante que en la medida de lo posible se pueda de algún modo evaluar si ha habido otras víctimas que puedan haber existido o si esta persona puede estar llevando a cabo todavía conductas de este tipo para intervenir ahí, porque sabemos que esto sí que puede ocurrir, ¿no? Que algo que pasó hace muchos años, hace 20 años incluso, cuando sale a la luz nos encontramos que ha seguido ocurriendo durante este tiempo. Entonces, aunque haya una prescripción delictiva de lo que te ha ocurrido a ti, digamos, y más allá del proceso de recuperación psicológico, sí que es importante hacer un poco esta evaluación de si puede haber más víctimas a posteriori. Vale, nos preguntan también qué sucede cuando la víctima es abusada durante su infancia, no lo comunica y sigue viviendo cerca de la persona que cometió la agresión, ¿no? Cómo se gestiona. ¿Te ha gustado otra infancia? No lo comunica y sigue viviendo cerca de la persona que cometió la agresión. Claro, si no lo comunica, las personas del entorno no lo saben, con lo cual es muy fácil que continúe viviendo con la persona que cometió la agresión. Habría que gestionarlo a nivel de terapia psicológica. Claro, una persona no va a terapia psicológica si no puede revelar lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo se gestiona? No sé a qué nivel se refiere muy bien tampoco la pregunta, ¿no? Pero es una gestión que de momento es a nivel individual. Si la persona no lo puede revelar, va a ser muy difícil poder actuar al respecto. Quizás, Alba, lo que he entendido, no lo sé, es que quizás lo ha podido revelar algún terapeuta, pero no lo ha comunicado su entorno, no lo ha revelado. Quizás, si no lo comunica, puede ser. Claro, ¿no? En ese caso, dependiendo de la edad y del contexto, lo ideal sería que, sobre todo si estamos hablando de un adulto, por supuesto, pudiera valorarlo conjuntamente con su terapeuta, ¿no? El momento en el que está su familia y si cree que con su apoyo, con el apoyo de un profesional, podría dar este paso en ese momento. Y luego lo que ha comentado Núria me parece también súper importante, de si eso pudiera ser la puerta para valorar si ha habido alguien más. Exacto, si hay alguien más a quien proteger, ¿no? A quien ayudar. O en quien apoyarte. A lo mejor ya son mayores, pero en ese momento cambia la cosa si ya sois varios, ¿eh? Correcto. Vale, y después las recomendaciones de cómo acompañar a un menor que ha sido abusado también nos pueden servir para acompañar a personas adultas que nos hacen una revelación de abusos ocurridos durante su infancia, ¿no? Creo que va un poco relacionado con lo que nos has contado, ¿no? De cómo la familia tiene que acompañar, si esto se puede extrapolar a cuando la revelación se produce ya en la edad adulta. Mi modo de ver totalmente, ¿no? Bueno, a mi modo de ver es un poco más sencillo porque toda la parte de protección infantil, ¿no? No la tenemos, no estamos tan obligados a cedirnos a ella y podemos centrarnos puramente en el momento en el que está la persona, en su situación, en qué necesita y qué siente que puede hacer en cada momento, ¿no? Aquí yo lo que animo, ¿no? Es a poder ver un poco más allá de toda la mitología, ¿no? De que para todo el mundo lo mejor es confrontar, o que para todo el mundo lo mejor es cualquier cosa. Nunca hay nada que sea a lo mejor para todo el mundo, ¿no? Y en adultos esto es más sencillo de concretar. Sí, también, claro, la dificultad, ¿no? De ya ser personas adultas, no va a venir un servicio a protegerte, no va a venir alguien a... O eres tú, a veces, la que rompe con la familia para poder separarte de aquellas personas que te están haciendo daño, que no te creen y tal. A veces sí que quizá la dificultad esté aquí, ¿no? Pero cuando eres adulto, por ejemplo, eres libre, ¿no? De independizarte, eres libre. Bueno, entendemos que este concepto daría para mucho debate, ¿no? Pero en niños, sí que es verdad, ¿no? Niños y adolescentes que desde el momento en que son menores, ¿no? Ellos partimos de que no pueden marcharse. Sí, sí, desde luego. Por eso tiene que haber alguien que les ayude. También, claro, nuestro campo un poco de sabiduría... Es infantil. Es infantil juvenil. Por lo tanto, cuando hablamos ya de personas adultas, igual nos perdemos un poco. Hoy os convido a consultar la Fundación Vicky Bernadette, por ejemplo, que sí que se dedica más específicamente a las personas adultas que sufrieron esta situación en la infancia. Gracias, Noria. Sí, yo simplemente quería añadirle una idea que yo creo que ha ido saliendo, pero que es importante porque a veces cuando nos preguntamos qué se puede hacer, siempre vamos a buscar si puede haber una respuesta penal. Y en estos casos es que puede que la respuesta penal no sea efectiva, lo que no significa que no se puedan hacer cosas. Se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Y igual en nuestra cabeza está que la solución pasaría por un proceso penal, pero hay personas adultas que deciden no pasar por ese proceso por lo doloroso que supone pasar por ahí, ¿no? Entonces yo creo que es importante que podamos ver que el que se puede hacer no es únicamente penal. El que se puede hacer puede ser reparador, restaurador para la víctima, puede ser para modificar la dinámica familiar, puede ser para evitar que vuelva a ocurrir. Y se están haciendo muchas cosas, aunque no se haga nada penal. Y creo que esto es importante porque cuando son personas adultas que revelan, a menudo nos puede esta sensación de, es que ya no se puede hacer nada así. Se pueden hacer muchas cosas, aunque la respuesta penal no sea la que nos desearía. Completamente de acuerdo. De hecho, muchas veces la respuesta penal es la que tarda más y la que da menos respuesta. Exacto. Y dos últimas preguntas. ¿Qué hacer cuando la persona que comete el abuso es un hermano? Que hemos comentado en algún momento, pero hay quien quiere profundizar. De hecho, creo que es un tema bastante importante. Marina, te había quedado por ahí a explicar y podrías aprovechar ahora para comentarlo. Bueno, pues aprovecho para resumir brevemente lo que quería contar en mis transparencias. Pero cuando es un hermano, es un hermano conviviente, especialmente si es un hermano conviviente. Es una situación en la que no sabemos exactamente todavía los datos, pero cada vez los servicios especializados oímos más de esto, y en la cual hay que individualizar la situación al máximo, atendiendo siempre a varios factores. Uno de ellos es qué es lo que ha pasado, durante cuánto tiempo, y cómo ha sido, y la diferencia de edad entre los mismos. En los casos en los que los hechos han sido más graves, y donde además la diferencia entre hermanos es más grande, muchas veces, y la familia lo puede permitir, hay familias que gestionan una diferenciación de los hijos. Y se valora la posibilidad a veces de que alguno de los hermanos pueda vivir con otro familiar, o se pueda hacer una protección, en este caso de la víctima, más concreta. Mientras, dependiendo aquí también de si tiene edad de ser imputable legalmente o no, también el abordaje va a cambiar bastante. En este momento, en este país, la imputabilidad legal son 14 años. Y dependiendo de si va a intervenir la fiscalía de menores o no, también la gestión puede ser un poco distinta. En los casos en los que los hermanos se llevan menos tiempo, o los hechos se enmarcan, como que todavía son reconducibles, es importante que haya un soporte especializado de ambos niños terapéuticos, no solamente del niño que ha sido víctima. En todos los casos, siempre que podamos, y tengamos un menor de edad que ha sido agresor, deberíamos intentar abordarlo terapéuticamente. Pero en estos casos es esencial. Si se llevan poco, los hechos son reconducibles y los menores no son imputables, tenemos que trabajar terapéuticamente con ellos. Y los padres deberían también tener un soporte diferenciado sobre cómo gestionar la dinámica de hermanos y la dinámica familiar para intentar, en la medida de lo posible, preservar estas dinámicas familiares. Si es posible hacer algún tipo de restitución de la relación de hermanos, intentar conseguirlo garantizando la protección de ambos niños. Son muchos factores que tenemos que intentar conjugar y por eso es tan importante que puedan tener apoyo, no solo los niños por separado, sino también los padres. No sé si a la compañera le gustaría añadir algo de esto. Lo he hecho súper rápido. Súper sintético. Quiero añadir dos cosas, solo para complementar. Una de ellas es que la responsabilización adulta ante estas situaciones es imprescindible. Y esto puede implicar generar un plan de seguridad dentro de la convivencia, pero tiene que estar de algún modo a la cabeza. Aquí tiene que haber las personas adultas que no pueden inhibirse de su responsabilidad respecto a lo que ha ocurrido. Y esto es muy importante para que también se sientan capaces de tomar las riendas, porque lo que puede haber ahí es una percepción de que no han podido proteger o evitar que esto ocurra y que por lo tanto son incapaces de proteger a partir de ahora. Y esto hay que revertirlo, porque tiene que estar en manos de los adultos esta figura de responsabilización. Y después tener muy claro que, tanto si son imputables como si no, en inimputables aquí también se hace intervención, otro tipo, pero se hace intervención. La intervención siempre va a tener que ir orientada como a tres cosas. Una, ser consciente de lo que se ha hecho y el daño que se ha producido. O sea, de nuevo responsabilización. Otra, trabajar para la reparación de este daño. Y la tercera, evitar que esto vuelva a ocurrir. Y esto es un mantra con menores de edad que ejercen esta violencia, porque además estamos en un momento en el que es muy importante trabajar para evitar que se consolide nada. Y hay posibilidad de trabajar ahí. Ya está, solo quería añadir estas dos cosas. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Además, bueno, cuando estamos ante dos personas menores de edad, ambas tienen derecho a proteger, a ser protegidas, a ser atendidas. Y no porque uno de ellos sea el arresto, quiere decir que lo tratemos, que lo dejemos como que no fuera una persona menor de edad. Tiene exactamente los mismos derechos. Y tenemos que verlo desde ahí, desde la perspectiva de que quizá también está siendo víctima y de que también es un objeto de derechos y de protección. Porque también es una persona menor de edad, entre o no, entre ahí el sistema judicial. Y la segunda pregunta que nos hacían para concluir es, ¿qué relación hay, además de las conductas de riesgo, entre el impacto de la víctima y el trastorno mental grave? Aquí supongo que Marina eres la que tiene más potestad para responder. Repito, ¿qué relación hay, además de las conductas de riesgo, entre el impacto de la víctima y el trastorno mental grave? Yo creo que debe haber libros enteros sobre esta cuestión porque no hay una respuesta muy clara a esta cuestión. Lo que hoy en día consideramos trastorno mental grave, si hoy en día se considera que no un único factor es suficiente para que desencadene un trastorno mental grave, sino que aparte de toda una vulnerabilidad más, podemos llamarle biológica, genética o personal, que tiene que haber también otros condicionantes estresores desde el inicio del desarrollo y durante normalmente la evolución de la vida. Entonces, en este sentido, ¿qué papel juega? Bueno, pues según lo que haya sucedido y en qué momento del desarrollo ha sucedido, puede ser un máximo estresor o un disruptor o un inhibidor o un desorganizador total del desarrollo, ¿no? O no, dependiendo totalmente de qué es lo que ha pasado y en qué momento ha pasado. Evidentemente, siempre va a ser un factor estresor y también no va a ser lo único que va a explicar que a una persona le eclosiona un trastorno mental grave. Y yo creo que lo podríamos resumir un poco así. Bueno, pues llegando ya al final, os doy muchísimas gracias, tanto a vosotras como ponentes como a los asistentes por la participación. Así que voy a pediros para concluir, Marina y Nuria, que nos hagáis una conclusión, ¿no? Y yo también intentaré hacer la mía al final, ¿no? En formato como que fuera un tuit, una pequeña frase, un titular de lo que creáis que tengáis que concluir, ¿no? De vuestra presentación o del webinar en general. Bueno, yo supongo que si tuviera que resumir, lo podría resumir como que delante de una situación de violencia sexual por parte de un cuidador, tenemos que tratar tanto al niño como al entorno familiar, pero dentro del niño tenemos que tratar no solo los hechos que han sucedido, sino que probablemente tengamos que tratar también todo lo que ha aprendido a esperar del mundo y cómo se relaciona con el mundo. Gracias. Nuria. Vale, pues yo voy a centrarme más en la prevención, porque Marina lo ha hecho en la intervención, y voy a decir que para prevenir la violencia sexual infantil implica trabajar con quien la ejerce, necesariamente, antes de que tengamos víctimas, y que al final esta prevención de la violencia sexual infantil es una responsabilidad compartida de toda la sociedad en la que todos tenemos algo que hacer. Muy de acuerdo. Y yo, como conclusión propia, creo que es muy importante que tanto a la hora de intervenir con agresores o con víctimas y con las familias, que es un poco mi tema, siendo trabajadora social, es muy importante individualizar. Hemos visto que ni todas las víctimas tienen las mismas, el impacto de las víctimas no es siempre el mismo, tienen diferentes afectaciones en función de cómo sea el niño, en función de muchísimas cosas. Las familias tampoco son todas iguales, cada caso es diferente, cada situación tiene una gravedad diferente, una duración diferente, hay tantos factores que pueden ser diferentes, pero lo importante es ir caso por caso atendiendo a las particularidades de este caso en concreto y actuar a partir de ahí, ¿no? Nunca existe el café para todos, y en este caso pues tampoco va a ser así. Y nada, os recuerdo que en los próximos días tendréis el vídeo y los materiales disponibles en la web, podéis entrar en la web de son360 y volver a ver el vídeo o descargar materiales y también nos podéis suscribir al boletín para estar al día de todas las novedades de esta plataforma. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.